Con respecto a la manipulación de alimentos en esta época de cuarentena, con todo esto del COVID-19, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Una de ellas muy importante es que el COVID-19 no se transmite por alimentos, pero sí tenemos que tener los cuidados necesarios a la hora de realizar nuestras compras, dadas las superficies que tocan estos. Así que, en cuanto a eso, las sugerencias son las siguientes. Primero de todo, como todos sabemos, la higiene de las manos, el lavarnos las manos y luego colocarnos el alcohol en gel es para todo el día, en todo momento. Y cuando vamos a hacer nuestras compras, lo ideal es no tocar directamente los alimentos o, en cuyo caso, tener las manos higienizadas. Luego de realizar nuestras compras, lo ideal es que traigamos a nuestras casas, claro que tenemos que previamente rociar toda la bolsa con alcohol diluido al 70%, dado que estuvo por afuera. Luego ingresamos a nuestras casas, ya con esas bolsas rociadas en alcohol diluido, y procedemos a lo que se llama higienizar todas nuestras frutas y verduras. Todo esto para hacerlo antes de que ingrese a nuestra heladera, por favor, ¿sí? Entonces procedemos a, ponemos un tapón en la pileta y lo llenamos de agua, o si tenemos algún balde bien higiénico, por favor, algún bowl, tupper, lo que tengan, ¿sí? Entonces colocamos allí las frutas, las verduras, colocamos agua y a esto le agregamos unas gotas, que estoy hablando de gotas, sí, 5 a 6 gotitas de lavandina o de vinagre también sirve. Entonces con esto dejamos reposando allí 15 a 20 minutos y con esto ya tenemos higienizadas nuestras frutas y verduras. De allí procedemos a guardarlo, sí, apropiadamente en nuestra heladera, que también tiene que estar higienizada, ¿sí? Lo que corresponde es siempre en nuestra heladera, una vez a la semana mínimamente, lavarla primero con detergente y agua y luego desinfectarlo con lavandina y agua, ¿sí? Y siempre diluyendo estos productos químicos. De esta manera vamos a hacer que todo virus que quede, virus y otros microorganismos claramente, ¿no? Que queden impregnados en las bolsas de las compras, o vieron que las bolsas las apoyamos en otros lugares, como en el auto, ni hablar de que hay gente que las apoya en el piso, que no deberíamos, ¿sí? Entonces con esto vamos a matar todos los microorganismos que queden, que estén por ahí. Ahora, bien, punto muy importante y para no olvidarse en todo momento es higienizarse correctamente las manos. Tomarse el tiempo, lavarse con agua y jabón como corresponde y luego secarlas y colocarse el alcohol en gel o el alcohol diluido, el etílico al 70%, ¿sí? Eso sería lo ideal y para todo momento. Y punto, otro punto muy importante es no olvidarse a higienizar nuestros celulares, que es uno de los aparatos que utilizamos y estamos tocando en todo momento y encima lo transmitimos, ¿sí? Porque una de las manías de las personas es estar cocinando y tocar el celular, ¿sí? Estar comiendo, tocar el celular. Entonces, las manos bien higiénicas, el celular bien desinfectado y de esta manera no transmitiremos ninguna enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!